Oye, pues una nota triste. Alan Alda, el actor, acaba de revelar que tiene Parkinson a sus ochenta y tres años, pero mira, ochenta y dos, pero lo acaba de revelar, pero dice, hace tres años y medio me diagnosticaron, pero quiero platicar que la vida no se acaba ahí. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y se pueden hacer. Yo tomo Vox tres veces a la semana, pues como para estar activo, y decidió contarlo ahorita porque dice, no quiero que esta información se malinterprete y sea una noticia triste. Yo no estoy triste ni estoy pasando por una etapa triste. Es una cosa que hay que tomar las riendas porque siempre está, él dice que empezó a notar así como temblorcillos y eso, y dijo, voy a ir al doctor a ver qué pasa. Y bueno, creo que tengo una enfermedad, a ver, chequen. Y pues tenía esto hace tres años y medio que se empezó a atender. Y dice, no quiero que piensen que es una etapa triste porque yo estoy muy bien. Por otro lado, tiene ochenta y tres años. No debe ser agradable a ninguna edad. Claro, pero también ya. Pero digamos así que digas, le arruinó la existencia. Pues sí se arruinó porque la vida es hoy, fíjate. Pero no es Michael J. Fox a los treinta y cinco. No, 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 no sé. A la edad que te dé, ¿sabes qué pasa? Que a la edad que te dé una enfermedad de estas, te pasa a fregar ese como, bueno, fíjate que, que, que te, que te, que te coma un, un tiburón, una pierna a los treinta y siete, que a los setenta, pues te va a doler igual. Es decir, sí, pero. Es el hoy. Y lo, lo bueno en el caso de Alan Alda es que me imagino que tendrá un patrimonio porque imagínate que no lo tuviera porque además aquí en México hay muchos actores y actrices que no tienen un patrimonio porque la naturaleza del trabajo no les permite ahorrar. Tenía yo mi imitación de Alan Alda, era bastante buena y ya se me olvidó. Le dio a los veintinueve años a Michael J. Fox. Se lo diagnosticaron a los veintinueve años. Imagínate, inocente. No, no, es que esa season, porque ¿sabes qué? Horacito, este hombre ya hizo su carrera. No, ya vivió. Y este, y Michael J. Fox pudo haber tenido papeles que ya nunca pudo. Pero ha dado una batalla bastante digna Michael J. Fox. Ah, no, es mi ídolo. Mi punto es, mi punto es que a la edad que tengas y si estás vivo, te está pasando en este momento. Es decir, es lo horrible. Sí, claro. Sí, lo ideal sea que no te pasara nunca, pero. Por ejemplo, el cáncer es peor en gente joven que en gente mayor. ¿Por qué? Porque si estás joven se reproduce con mayor rapidez. Entonces, si te va a tocar cáncer, pues que te toque ya viejito. Para que se tarde. Claro, claro, claro. Porque tarda y entonces te puedes morir de otra cosa. Pero en el caso de una enfermedad como el Parkinson, si estás vivo a la edad que te dé, pues te friega. Sí, tendrá una mayor trayectoria Alan Alda que Michael J. Fox porque le dio más tarde. Pero Tomás debe de sentirse muy gacho, Sergio. Sí, sí, pero no te friega la exil. Este hombre tenía un futuro. Brillante. Brillante. Le estaba yendo muy bien, además, en ese momento. Por él, ajá, sí. Con este sitcom que tenía, Spin City. Spin City. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues sí. Que entró Charlie Sheen ahí al quite. Fan de Bruce Springsteen. Que fíjate, Charlie Sheen. Toda fina persona. Que se ha metido hasta el dedo. Exacto, es lo que a veces uno dice, o la gente que come muchísimo, y dicen, tienen la llena de grasa los órganos y están perfectos. Qué bueno, pero dices, qué raro. ¿A poco no te da gusto por mí, Claudia? High five. Chócalas, chócalas, mana. Eso es todo, mana. Es que sí, decíamos el otro, una amiga y yo. Es que, oye, la amiga que hace todo, que no duerme, que toma, que fuma, que todo, ella está perfecta y nosotras en el doctor, ¿sabes? Es muy raro. Pero para que veas que también la salud tiene que ver con tu actitud ante la vida, ¿eh? Sí. La verdad, sí, o sea, por supuesto que sí, la alimentación, el ejercicio, todo eso, el no tener vicios, impide para una buena salud. Pero la mente es muy importante. A lo mejor tu amiga, la que fuma, la que anda en el fucking, la que se desvela, la que no duerme, es una mujer positiva. Exacto, no se preocupa. Oye, eso es como de una canción como de Pimpinela o de Lupita D'Alessio. Yo soy tu amiga, la que anda en el fucking, la que se desvela y no le pasa nada. En cambio tú, te ves manzanilla, estás toda enferma y hay toda tirada. Yo soy tu amiga, la que anda en el fucking... El Loti, veíste el Loti. Todo el mundo llorando. Yuri, yo soy tu amiga, la que anda en el fucking... ¿Eh? Yo, yo... Me tiro a tu esposo y también a tus hijos. Y en cambio tú, ahí con tu rosario, ahí estás enferma, muriéndote diario. Yo, yo soy tu amiga, la que anda en el fucking... Y el maestro, ¿cómo se llama el maestro? Magallanes, Magallanes. El maestro y Magallanes con su cabeza de micrófono dirigiendo a la orquesta. Pam, pam, pam. Y los hermanos... Suena. Papala. Oye, yo... Los hermanos... Los hermanos... Los hermanos... Los hermanos... Viéndolo así. No, felices. Los hermanos amala felices. Oye. Papala. Yo soy tu amiga, la que anda en el fucking es un hit. Yo soy tu amiga, la que anda en el fucking... Perdón. Imaginación. Yo, por eso les digo que es una cuestión de actitud. Por eso. Hombres y mujeres, sean felices, párense bonito en la vida, este, gócenla y no se preocupen porque al final, como diría mi padre, que en PD, lo que es seguro que de este planeta nadie sale vivo. Salvo excepciones como la perra laica. Y vos, Aldrin. Y ya. Ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. ya. Y ya.